¡Hey! ¿Qué pasa Maner? Como podéis ver sigo aquí en el Elder. Hoy os traemos este pequeño video tutorial sobre una quest que es bastante liosa que tienes que responder un cuestionario y para el que no sepa inglés le va a venir bien. Aquí lo que tienes que hacer, la chica esta te pide información sobre unas lápidas, tienes que leerla y luego responder unas preguntas, ¿no? Pero bueno, son bastante liosas, ¿no? Y os vamos a dar, os vamos a facilitar las respuestas. Vamos, vamos a hablar con ella. La primera opción, obviamente, y en realidad seguimos ahí. Aquí seleccionamos la primera, Labernacne o como sea. Aquí vamos a Ladrón, Tief. Y aquí tenemos que darle tres respuestas, ¿no? Pues nos vamos a la de abajo. Is the last name? What? Reignis and the... Bueno, en inglés es nulo, ¿no? Vamos a la de abajo. Did it work? Seguimos. What is? Seguimos. Y quest completa. Y experiencia al canto. Como habéis visto, es sencillo, sencillo. Es sencillo y es muy sencillo. Una vez con el video lo haréis muy bien. Así que esto es todo. Espero que os haya gustado. Nos seguimos viendo por el canal. Un saludo y a cuidarse. Que yo voy a seguir por aquí matando. Antes de irme, fijaros, fijaros como ha evolucionado mi guerrero. Que es un tanque. Es la hostia. Es un exterminador de civilizaciones. Bueno, Manix, no me enrollo más. Y nos vemos en el próximo video.